La Diputación traslada a través de sus diputadas su campaña de promoción turística en la Sierra del Seguro. La campaña lleva por lema Soy tu sierra, la Sierra del Seguro. Ven a verme. Las ocupaciones hoteleras crecen un 1,7% en el mes de julio en Castilla-La Mancha. La comunidad autónoma contó con un 31,2% del total de plazas hoteleras ocupadas. Aún así, en el ranking nacional, Castilla-La Mancha fue el mes pasado la última región en pernoctación. Comisiones Obreras denuncia las diferencias salariales de las 23.000 personas que trabajarán en esta vendimia. En Albacete se estima que el pago ronde unos 55 euros el día, mientras que en Toledo el jornal se ha fijado en 58. En Ciudad Real está a 49 euros y en Cuenca a 52. Albacete se convertirá en septiembre en la capital de la neumología. Será gracias a las segundas jornadas Neumocete 2017. Contará con grandes especialistas de todo el país para las últimas novedades de la enfermedad pulmonar obstructiva y crónica. La Facultad de Farmacia será sede del Congreso Interfarma 2017, organizado por los estudiantes. Se trata de un evento que fomentará las relaciones entre los alumnos de toda España. La Facultad de Farmacia La Facultad de Farmacia La Facultad de Farmacia Gracias por ver el video.